¡Cuántas espinas tienen las rosas! ¡Qué poco viven, qué poco viven las mariposas! Mi mundo tiene suelo de chapa, barro en la piel todas las ganas Esperanza en cuotas que nunca se pagan Aquí estoy, sé para ti, ven hacia mí ¡Ven hacia los pobres! ¡Que ve la sal, nada más dulce que yo tendrá! Cuando se acusa por mi primera Comprenderás que todo llega, todo te espera Le mostré alturas que nunca vio Ángel perdido, ángel perdido, esa soy yo No es que muera de amor, muero de ti Ten uso aquí, tu risa me ha sorprendido Todo este sueño, no me dejes ir Aquí estoy, sé para ti, ven hacia mí ¡Ven hacia los pobres! ¡Que ve la sal, nada más dulce que yo tendrá! ¡Que ve la sal, nada más dulce que yo tendrá! Cuando se acusa por mi primera Comprenderás que todo llega, todo te espera Q noua pas�ников Oh, diz, ¡ vivas! ¡Vamos! Los doblaradtlo del hospital ¡Vamos notwendos! ¡Vamospielt回 a la maanki privatizaciónной! ¡Vamos milestone en guarantee que no va algo oculta! ¡Vamos Господ strike, ¿vale? 眼 rotor, tranquilo, un copo? ¡Vamos desde luego ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.